El caso de Jeffrey Epstein es, sin lugar a duda, uno de los más mediáticos de todos los tiempos, no solo por todos los oscuros detalles que rodean a este neoyorquino que fue encontrado sin vida en 2019 en su celda en el Centro Penitenciario Metropolitano de Nueva York, sino por los nombres que han sido poco a poco expuestos por la justicia estadounidense. Desde el 3 de enero fueron liberados más de 40 documentos que forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Gupre, una de las principales denunciantes de Epstein contra la ex amante y socia de este, Ghislaine Maxwell. Estos archivos contienen algunos llamados a testigos, contactos, requerimientos, citaciones, además de correos electrónicos en los que hay muchos nombres mencionados. Detengámonos un momento para desmentir ciertas fake news que han rondado y corroboremos quienes sí han aparecido en los documentos publicados entre el 3 y el 4 de enero. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos perteneciente al partido demócrata, señaló haber roto las relaciones con Epstein una vez conoció los delitos de los que el magnate era acusado. Sin embargo, según el conteo que realizamos en los recientes documentos publicados, su nombre se menciona cerca de 89 veces y según el testimonio de Johanna Soberg, una de las víctimas Epstein y Clinton tenían una relación plenamente comercial, pero alguna vez el magnate le mencionó que a Clinton le gustaban menores, refiriéndose a las niñas. Además, no es un secreto a voces que el magnate hallaba la forma de ser cercano a quienes les daba asesorías, especialmente si eran personas de la élite, sin mencionar las fotos que tuvo juntos. Johanna en ese mismo interrogatorio mencionó que no sabía que eran amigos con Bill Clinton, hasta que leyó un artículo de Vanity Fair sobre la vez que viajaron juntos a África. A pesar de las repetidas veces que se dice el nombre del expresidente, no se le señala de ningún crimen. Donald Trump. Trump aparece al menos unas cuatro veces en los dos primeros paquetes de documentos publicados, pero al igual que el presidente Clinton, no se le relaciona directamente con ningún acto delictivo. Johanna Soberg mencionó que una vez mientras iban en el avión de Epstein a Atlantic City en New Jersey, Jeffy solo mencionó que llamarían a Trump para ir a uno de sus casinos, pero que nunca le forzaron o le insinuaron que le hiciera masajes al expresidente. Michael Jackson. Johanna Soberg mencionó que conoció al rey del pop en la mansión de Epstein en Palm Beach, pero negó haberle realizado algún tipo de masaje. Recordemos que el intérprete de Triller durante años fue señalado de haber cometido abusos sexuales a menores múltiples veces. Sin embargo, muchos exaltan su presunta inocencia al no haber realizado nada comprometedor, según los documentos publicados probando, así que Michael Jackson no habría sido un pedófilo. David C. Kotke, un famoso ilusionista estadounidense, fue nombrado un par de veces entre los documentos. Entre ellas, Soberg recordó cuando el sujeto fue a una cena en la casa del magnate y según su testimonio, él le dijo que sí sabía que a las chicas se les pagaba por encontrar a otras chicas. El papa Juan Pablo II. Mientras se interrogaba a Johanna Soberg sobre fotografías de desnudos de menores en la casa de Epstein en Palm Beach, ella mencionó que en la mansión habían fotografías por todos lados, incluyendo una de Kishlen con el papa, pero no divisó nada relacionado con imágenes explícitas de menores. Jean-Luc Brunel, el agente de modelos que se quitó la vida en Francia antes de ser juzgado por violación, fue mencionado por una de las víctimas que aseguró que Ghislaine Maswell la habría enviado a varios lugares para sostener relaciones con él. Una de esas tantas veces habría sido en Francia. Príncipe Andrew. Juan Alessi, un hombre que trabajó en la mansión de Palm Beach, mencionó que el príncipe Andrew visitó varias veces la casa. Asimismo, en otros documentos, Jane Dom 3 había mencionado que cuando ella tenía 17 años fue obligada a tener relaciones con el príncipe. Cabe mencionar que la realeza británica ha negado este hecho en repetidas ocasiones. Y es en 2022 que Andrew paga un acuerdo financiero para darle solución a una demanda de abuso sexual en su contra, pero jamás asumió la responsabilidad de haber cometido tales vejámenes. Aunque durante inicios de enero de 2023 un listado de famosos como Tom Hanks, Oprah, Angelina Jolie, Eminem y muchos otros más fueron viralizados en redes sociales como personas vinculadas con Epstein, esta lista no es verdadera. Muchos cayeron en estas noticias falsas generando que muchos artistas tuvieran que poner los comentarios en Instagram como privados para evitar que los internautas los atacaran. Para no hacerles el video tan largo, déjenos saber si les gustaría tener una segunda parte o visite nuestra página en quienike.com para conocer más detalles de los nombres de otras personas que aparecen en estos documentos. Somos las quienes de quienike.com, periodismo con enfoque de género.